La estadística no me da, Gerard, Gerard quiere que yo diga otra cosa, pero no soy yo que lo digo, son las autoridades, Gerard. Si una autoridad te dice a ti que de cada cinco atracos, y eso está demostrado, no hay forma de que no haya involucrado miembros del uniforme. Otra información, Sergio, tú sabes que ayer, en esta semana, que se ha estado hablando sobre el apresamiento de César Emilio Peralta, el abusador. Amigo de Gerard Personal. Que dice don Álvaro que él quiere que le digan por qué le apodan el abusador, dice que todavía no ha encontrado quien le describe y le diga cuál fue la razón por la que le pusieron César el abusador. Todas las informaciones que han circulado a nivel nacional e internacional son en torno a este apresamiento que se llevó a cabo en Cartagena de India, en Colombia, y que se tiene previsto que además estará el sábado, o sea, trasladado de Cartagena a Bogotá, a Colombia, para de ahí ser llevado a los Estados Unidos de Norteamérica, donde ya será procesado. Se dio la información, se dio la información de que cuando se apresó a este capo, agarraron otro más fuerte que el colombiano. Habían unas cuatro personas con él y se dio la información aquí en este país de que había un dominicano. La policía colombiana desmintió eso de que había un dominicano, sino era un colombiano, incluso de los cuatro que atraparon, que agarraron, tres fueron puestos de libertad, porque no tenían ningún tipo de sometimiento. No le pasa que se desalera miembro de la élite, de esa élite de delincuentes a nivel de Colombia. Así es que desmentido esa información que habían dado las autoridades dominicanas. Y yo hago mucho hincapié en esto porque ayer nosotros comentábamos de las razones por las que nuestro organismo de seguridad han estado ciertamente desacreditados y poca gente cree en ello. Es por esa forma tan ligera como se dan las informaciones en el país. Y es por eso que mucha gente en este país no cree en las informaciones cuando son emitidas por nuestras autoridades. No es que seamos pesimistas ni que querramos detractar nuestras autoridades. No, no es eso. Es por la manera y la forma como actúan, sobre todo en situaciones como esta. Esa es la razón. ¿De dónde salió esa información? Cuando la misma DNCD y otros organismos dijeron que en los cuatro que estaban cuando agarraron a César había un dominicano. ¿De dónde salió esa información? Cuando fue emitida por el propio jefe, por el propio jefe de la policía de Cartagena, desmintió esa información cuando lo entrevistó la periodista Alisa Otero. Se dieron cuenta que el comandante colombiano nunca mencionó a la República Dominicana para nada. Ni a sus agentes, ni a sus, ¿cómo se llama? Ni que estaban, no estaban involucrados en esa búsqueda. Ni los agentes de aquí, ni nada. Y si ustedes se fijan, aquí hay una cosa que no me compagina. Según las últimas informaciones, dice César, que está en Colombia desde octubre. Según, según de César, en el día de hoy y el de ayer, dijo que estaba desde octubre en Colombia. Y que había llegado hace una semana a Cartagena. Me dijo, oye, entonces, ¿cómo las autoridades de aquí dicen? Y les salió de aquí de una lancha rápida hace una semana, por el lado sur del país, hacia Colombia. O sea, tú te das cuenta, como que es que hay ahí, el muñeco como que se le está cayendo los brazos. Como que está mal pegado el muñeco. Mira, y cuando nosotros somos reiterativos en estas opiniones, se puede malinterpretar que no creen en nuestras instituciones. O sea, unos quisiéramos creer eso que dice Sergio. Por ejemplo, usted puede ver que en estas acciones que se están llevando a cabo ahora mismo, para el traslado de César a los Estados Unidos, usted ve que ahí están involucrados las policías colombianas, que fueron los que apresaron. La DEA y el FBI. Ahí está el DEA, la DEA, ahí está el FBI, en coordinación con las autoridades de Estados Unidos. En ningún momento tampoco se menciona de que nuestras autoridades, que también tienen una vinculación directa, porque es dominicano y aquí también tiene cargos, no está involucrada la República Dominicana, por lo menos. O por lo menos, si lo está, no sale a relucir en esas informaciones. O la República Dominicana descargó, porque mira cómo tiene que hacerse, yo no soy un experto en eso, pero normalmente lo que hace es que la República Dominicana quita los cargos de los que se le acusa a cualquiera de ellos, en el caso, ustedes acuerdan de Toño Leña, de Quirino, entonces las autoridades norteamericanas le aplican el... Sí, pero en este caso... En este caso, ni para acá miraron, en este caso, todo fue para allá. En este caso, la misma fiscal... O sea, que César no tiene ningún expediente aquí. Sí, sí, la misma fiscal... ¿Cuál? La misma fiscal del Distrito Nacional anterior dijo que independientemente de que se haya llevado a Estados Unidos y que se haya juzgado allá, el expediente sigue abierto y sigue... Pues no hay extradición, entonces. ¿A dónde? Pues no lo pueden llevar. ¿Para dónde? Para Estados Unidos. No, estoy diciendo, claro que sí, pero se va de Colombia, de Bogotá, lo llevan a Estados Unidos. Sí. Lo que dijo la fiscal es que independientemente de todo eso, aquí tiene un expediente que cuando regrese, o sea, no dijo cuándo regrese, pero un expediente que queda abierto, o sea, que independientemente de lo que hay en Estados Unidos, puede ser... Bueno, es la historia como se ha dado en todas las tradiciones. En todas las tradiciones. No, serio, porque él no queda... Él no queda... En este caso, en el caso de César, el abusador, y lo dijo la fiscal del Distrito antes de ayer... Que saben mucho de ellos, sí. Está abierto el expediente y si ya lo juzgan por lo que lo juzguen, cuando regrese, eso sigue en curso. Que no, es que será el primero. Eso dijo la fiscal del Distrito Nacional en el día de antes. Será el primero. No sé si se sentará presidente. ¿Tú te acuerdas del famoso Mirambó? Pero el expediente sigue abierto. ¿Tú te acuerdas de Mirambó? Que fue el primero que yo... Sí, pero... El sonido... Pero déjame decirte. No, déjame... Y yo no me explico que tú me expliques de todo lo que se han ido de aquí, cuál de ellos ha cumplido aquí. No, serio, es que no es que se han ido de aquí. Es que Estados Unidos lo ha pedido en extradición. ¿Por eso? Escusa, Mirambó vino corriendo y Estados Unidos lo pidió en extradición. Ajá. Otra cosa, claro. ¿Y esto no es lo mismo? No, no. ¿Qué es esto? Eso es otro... Es que Estados Unidos anda detrás de... Quien anda detrás de César la usadora son las autoridades norteamericanas. Entonces aquí hay un expediente, entonces. Claro, pues sí. Hay un señor... Pero entonces, ¿tú te contradices? Porque si una gente tiene un expediente, lo están buscando. Pero ¿cómo tú vas a decir que no tiene expediente? Si hay 15 presos por el caso, el cabecillo es... Ajá, entonces, entonces es lo que te estoy diciendo. Entonces está perseguido. Sí, pero tú dices... Tú lo que quieres decir es que al elegirse para Estados Unidos, lo están eximiendo a responsabilidad. Aquí no lo... Te estoy diciendo que la expediente queda abierta. Para una nación firmar una extradición... No tiene que eximirlo de responsabilidad. Sí, pero es para que lo sepa. Puede llamar a cualquier abogado. Bueno, ¿quién? ¿Qué por ayudando en eso? A ver, pero nosotros tenemos abogados que lo admiten mucho. Que llámalos para que tú veas. Vamos, vamos a una pausa y al regreso seguimos con los comentarios de Ceres Romero y quien les habla. Así que no le cambien que en breve regresamos.